Bienvenidos a todos nuestros seguidores. Estoy muy feliz de estar con ustedes en esta conferencia CI. Hoy tendremos el gusto de hablar sobre la educación para los niños que llegan a Canadá. Jesús, ¿es posible para los niños menores que llegan a Canadá terminar su educación secundaria? Bien, Wendy, te quiero decir que hay dos principales grupos de personas estudiantes que van a llegar. Hablemos de los niños, los menores. Cuando hablamos menores de edad, para el sistema de educación canadiense es 18 años de edad. En cuestión de personas a cargo para inmigración, estamos hablando de personas de 22 años de edad. Pero hoy nos enfocamos a las cuestiones de estudiantes. Los estudiantes menores de 18 años de edad que llegan a Canadá, pues bueno, pueden ser de dos grupos principales. El principal grupo es aquel que llega como estudiante internacional. Es decir, yo tengo a mi hijo que pues posiblemente quiero que termine su secundaria. Lo envío para los últimos años del high school o lo quiero que inicie una carrera técnica. Y bueno, pues yo envío a mi hijo. El enviar al hijo significa que puede la persona establecerse aquí en Canadá y poder realizar esa introducción y las personas van a poder lograr su proyecto educativo. Ahora, hay otro grupo que vienen también, que son los que vienen acompañando a los estudiantes internacionales, o sea, los padres, y traen sus hijos a cargo, o vienen trabajadores. Son trabajadores que están contratados y que se encuentran con un permiso de trabajo y vienen acompañados de sus padres. Recuerden que los trabajadores solo pueden venir acompañados del cónyuge y de los hijos a la condición de que el trabajador tenga un tipo de categoría B, es decir, un trabajo intermedio o alto. Si es un trabajo bajo, de baja categoría, los hijos y los cónyuges no pueden acompañar. ¿Y todo niño en cualquier condición migratoria puede acceder a la educación? Bien, los niños que en el sistema canadiense digamos que lo podemos dividir en tres etapas. La primera etapa es la enseñanza infantil, que esto es en los 4, 5, 6 años, dependiendo de la provincia. La enseñanza fundamental es de los 6 a los 12 años de edad. Y la enseñanza media es de los 14 a los 18 años. En cuestiones de grados, digamos que sería del noveno al doceavo grado, que es el grupo principal que llegan acá. Pero los que llegan con sus hijos menores, puede ser en cualquier momento algo interesante. Es que muchos dicen, bueno, yo voy a organizar mi vida, voy a organizar mi inmigración o la entrada a Canadá en relación al ciclo escolar. Eso es comúnmente en América Latina que sucede. Pero en Canadá, no importa en qué momento usted llegue a Canadá, es un derecho a la educación. Significa que los hijos, no importa a qué altura del partido lleguen, ellos van a entrar inmediatamente a estudiar si cuentan con un padre, con un permiso de trabajo o con una visa de estudio. Mismo si vienen como turistas. Los niños no hay pretextos para que entren a la escuela, ya que no necesitan un visado particular. Solo necesitan el padre o la madre que esté autorizado. Perfecto. Y bueno, tenemos unos invitados especiales para ampliar el tema de hoy, ¿cierto, Jesús? Así es, Wendy. Bueno, pues vamos a ver también la experiencia de padres, alumnos que se encuentran en Canadá. Y hoy quiero presentarles a una familia de inmigrantes españoles. Estamos festejando el Día de la Raza, ¿verdad? Estamos festejando también la cuestión de la vida de esa herencia cultural. Querámoslo o no, estemos de acuerdo o no, pues bueno, nuestras raíces son también de ese lindo y inestimable país España. Y bueno, nos está acompañando hoy también la señora Ana López, quien es arquitecta técnica, y su esposo, que es Raúl González, que es un ingeniero industrial. Y tendremos también acompañado por Isaac y Andrea. Y bueno, pues vamos a iniciar las preguntas a ellos cómo se han integrado. Hola, ¿cómo estás, señora Ana y señor Raúl? Hola, ¿qué tal? Encantada, Jesús. Encantada, Wendy. Muy bien. Cuéntenos, ¿desde hace cuánto tiempo se encuentran acá? ¿Y cómo es que ustedes llegaron aquí a Canadá y se encuentran en este proceso de integración con su familia a la educación? Cuéntenos esa historia. Bueno, nosotros hemos llegado el julio de 2019, hace un año y medio, aunque en este caso se adelantó Raúl un poco antes, unos meses antes, porque empezó con el proyecto previamente. Nosotros, para organizar el final de curso en España, pues llegamos a partir de las vacaciones. Y bueno, pues llevamos eso, año y medio aquí. En este caso venimos por un trabajo, un proyecto que se está realizando aquí en Montreal. Y venimos, en este caso, por la empresa de Raúl, por Raúl en este caso. Muy bien, señora Ana. Y cuéntenos, preséntenos a sus hijos, díganos qué están haciendo sus hijos aquí en Canadá y cómo va la educación de ellos, porque es una inquietud que los padres tienen. Oiga, si mi hijo va a Canadá, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Se integrará? ¿No se integrará? ¿Le gustará la escuela? ¿No le gustará? Cuéntenos su experiencia, señora Ana. Pues, bueno, pues tanto Isaac como Andrea, llegamos aquí. Nosotros estábamos en Madrid, en un colegio internacional, donde, bueno, pues en este colegio, en el SEC de Madrid, estaban preparados en el idioma bilingüe, español e inglés. Y entonces, aquí cuando llegamos, pues realmente tuvimos que buscar colegios. Una vez que estás aquí, que vives en el barrio, puedes buscar un colegio dentro del barrio. Y normalmente, la diferencia o lo que más han encontrado para ellos, o las dificultades que han encontrado, han sido, pues, que el aprendizaje era en ambos idiomas, a saber que se hablan aquí, en francés y en inglés. Ellos están en un colegio bilingüe 50-50 de inglés y francés, en un colegio público, en la escuela pública. Y, bueno, pues en principio la adaptación, bueno, lo más complejo ha sido precisamente el idioma francés, pero la verdad que el colegio Rosling, que en este caso es donde están ellos, pues ha facilitado mucho el trabajo a los niños en ese sentido. Muchas gracias, señora. Y, bueno, señor Raúl, ahorita les daríamos las palabras a sus hijos. Pero, señor Raúl, ¿cómo ha visto usted la integración? Usted como padre, que también estaba inquieto sobre la educación de los niños, que, pues, realmente están pequeños, están muy jóvenes. Entonces, dígame, ¿cuál ha sido la apreciación en cuanto a la integración educativa de ellos? La integración, pues, ha sido, fue muy buena. O sea, fue muy buena desde el primer momento. Está contento. O sea, era uno de los medios siniestrales que teníamos, pero, bueno, en los primeros meses, rápidamente les dimos cuenta que iba a haber un problema. Bueno, muchas gracias. Sí, les queremos informar al público que nos escucha que todo residente temporal, sea estudiante o sea trabajador, en el caso de Quebec, pueden escoger una escuela o en inglés 100% o en francés. Cuando una persona ya es residente en Quebec, no puede escoger escuela. Solamente puede ser en francés hasta los 18 años. Pero, bueno, mientras son temporales, lo pueden hacer. Y, bueno, vamos a hablar con Andrea. Bonjour, Andrea. ¿Cómo ça va? Bien. ¿Está va bien? ¿Es que tú parles francés avant de y arriver ici en Canadá? Estoy preguntando que si ella hablaba francés antes de llegar a Canadá y dice que no. O sea, que ya comprendes bien el francés después de unos, casi un añito aquí en Canadá. ¡Qué bien! Felicidades, Andrea. ¿Qué es lo que te gusta de la escuela aquí en Canadá? A mí me gusta mucho, pero lo más difícil es el francés, aunque se parece más al español, pero a mí es lo que más me está costando. Ah, lo que más me está costando. ¿Y qué te gusta? ¿Qué te gusta de Canadá que no encontrabas en España? ¿Qué te gustó interesante? Bueno, pues, me gusta que conoces otras culturas y nuevos amigos y diferentes culturas y eso. ¡Ay, te gustó! ¿Y amigos de dónde tienes? ¿De qué otras culturas tienes amigos? Aparte de... De aquí y tengo de Asia y una de Francia, ¿no? Francia. Sí, Europa. Y creo que sí, eso es todo. Ah, bueno, muy bien, Andrea. Muchas gracias. Y bueno, well, I think you don't have any prompt in speaking in English. Uh, now, uh, do you like to play to the other children in your school? Yes. Yes. Muy bien. Bueno, ahora pasemos con tu hermano. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Isaac. Isaac, cuéntanos, Isaac, ahora que llegaste. ¿Te daba miedo venir a la escuela aquí a Canadá o estabas tranquilo, no hay problema? ¿Cómo te sentías? Yo estaba un poco inquieta de la manera de que tenía que crear otra vez amigos y empezar otra vez desde el principio, el francés y el inglés, porque es un nivel más alto. Y yo cuando llegué al cole tuve una buena experiencia porque me tocaron mis buenas profes y... Bueno, tuviste suerte por las buenas profes que tuviste, muchas gracias, qué bien. ¿Y qué es lo que juegas acá? Normalmente, ¿qué deporte escogiste? Pues, antes en el cole estaba apuntada al baloncesto, pero ahora estoy en el instituto y pues hacemos deporte, las clases de deporte, pero yo también juego mucho con mi padre al tenis. Ah, juegas tenis, ok. Bueno, qué bueno, yo creo que aquí canchas, te sobran las canchas de tenis también.